Estrategias semanales, vamos a hacer este reporte gráfico donde ponemos al día nuestros niveles de precio y nuestros gráficos Te recuerdo, si accedes a este vídeo por primera vez y por accidente te invito a que te suscribas para que te llegue cada reporte que subimos todas las semanas, ¿vale? Bien, calendario semanal, ni siquiera lo he mirado antes de colgarlo esta vez, sí, no se me ha olvidado publicarlo porque el calendario es fundamental para que estemos al día de lo que va a ir ocurriendo PIB mensual de Reino Unido, interesante dato viendo cómo está la libra, por cierto cayendo contra el dólar, algo que preveíamos la semana pasada en los gráficos ¿Qué más? Declaraciones de Powell, puede ser interesante escucharlas aunque ya sabemos que de momento ha cedido, ha hablado de flexibilidad, ha subido el discurso y el dólar ha subido pese a todo, ¿vale? Como también predecían los gráficos que publicamos la semana pasada en ese rebote en el futuro del DXI que ahora veremos a continuación Permisos de construcción, IPC subyacente, esto es interesante porque ya sabéis que el IPC es el que alimenta la inflación en Estados Unidos y el principal argumento que tiene Powell para hablarnos de la política monetaria que fortalece o encarece el dólar, ¿vale? ¿Qué más? Gobernador del Banco de New Zealand, así que cuidado con la divisa, no saca ningún gráfico, habría sido interesante sacar alguno, mirarla, ¿vale? En todo caso contra el dólar y al oute también PIB de Alemania, PIB trimestral de Japón y PIB de Alemania trimestral también, interesante verlos porque Alemania está muy débil, ¿vale? Hay que ver el gráfico del DAX que lo sacaremos luego para que veáis que está muy débil Un dato muy bueno de PIB de Alemania quizá consiguiese, qué sé yo, tratar de recuperar los 11.300 puntos y volver a meternos en el canal alcista No creo que ese milagro se produzca, ¿vale? Porque los gráficos son muy claritos al respecto, un pullback que no ha aguantado y se queda el mercado alemán, ahora lo veremos ¿Y qué más? Bueno, ventas ministras americanas y poca cosa más, ¿vale? Yo vigilaría en todo caso la libra por los datos que hay anuales y trimestrales de PIB de Reino Unido Y vigilaría en todo caso también el dólar porque su evolución está yendo bastante bien Debería continuar fortaleciéndose Y el DAX le echaremos un vistazo cuando salga el dato de PIB alemán, por si acaso, ¿vale? Venga, dicho todo esto, por supuesto, recuerda que el presente reporte no es asesoramiento, no constituye asesoramiento de ningún tipo Sino una simple opinión personal del autor Los mercados financieros implican alto riesgo, consulta con tesor financiero antes de invertir Y confío únicamente en personal cualificado que pueda demostrar titulación acreditativa Yo la tengo, puede buscar mi perfil para ver qué titulación tengo Divisas Este es el gráfico de la semana pasada donde preveíamos en ese índice dólar un rebote en ese canal alcista que iba conquistando poco a poco Bueno, decíamos, podía, si hay alguna posibilidad que subiese el dólar sería aquí y volver a atacar el 50% Bueno, potente subida la que hemos visto la semana anterior, ¿vale? Estamos ahí golpeando y yendo a por el 50% Así que desde luego el pronóstico ha sido acertado Vais a ver ahora que todos los pares con dólar que fuimos tocando han tenido una respuesta positiva En la misma dirección tal cual teníamos proyectos nuestros precios, ¿vale? Y voy con el euro dólar primero que nada El euro dólar gráfico de la semana pasada Hablé antes de que finalizase el año de que prometí Que no veríamos un euro dólar pasando de 1,1450, 1,15 Solamente una semana de enero Sobrepasó el 1,15 y cerró la semana corrigiendo por debajo el 1,15 en 1,14 con algo, ¿vale? Luego efectivamente se mantenía el nivel Solamente con una fuerza especulativa empujada en el precio para arriba Pero finalmente la semana cerraba de nuevo obedeciendo nuestros niveles Y aquí estábamos diciendo, bueno, lo más factible ahora que es Una caída dentro de este canal si es que el dólar se fortalece Bien, el dólar se ha fortalecido, ¿se ha producido la caída? Bueno, pues ahí la tenéis, ¿vale? Ahí la tenéis Ya está dada Ya es un hecho Ahí está Objetivo que teníamos marcado, 1,1550 Primero objetivo, 1,0950 El siguiente objetivo, ¿vale? Están ahí Veremos si se van cumpliendo esta semana Pero todo parece indicar que con el dólar apretando Se irá cayendo el euro dólar, ¿vale? Por supuesto el dato de PIB de Alemania También podría ayudar a que el euro dólar caiga más rápido Si el dato es malo, ¿vale? Euro, libra, se ha quedado igual No he cambiado el gráfico porque está prácticamente estático Está ahí Y eso es interesante porque indica que hay debilidad del euro y debilidad de la libra Están a la par, ¿vale? Porque si paso a libra dólar Me doy cuenta que efectivamente la libra está pinchando Este es el gráfico de la semana pasada De nuevo Si el dólar se fortalecía Con SDX iría con el primer gráfico con el que hemos empezado todo Si se fortalecía Lo lógico era canalizar, ¿vale? Volver otra vez a los orígenes 127,20 aproximadamente Bien Esa era la expectativa Si el dólar se fortalecía Y el dólar se ha fortalecido Y la expectativa se cumple Ahí tenéis como Obedientemente el mercado ¿Lo veis? Corrige ese tramo Y muy probablemente Pues pienso que Se dirigirá al 1,97 20,25 ¿Vale? Y sigo con el dólar yen Misma historia En el dólar yen Os recuerdo La figura que buscábamos Era esta Desde hace semanas atrás, ¿vale? Desde diciembre Por ahí Buscábamos una ruptura de esto Y decíamos En todo caso Cuando se rompa pullback Y objetivos Llegar aquí Llegar aquí Llegar aquí ¿Vale? Diferentes niveles Pero objetivos fuertes En dólar yen Muy potentes Bueno Este era la cuestión La cuestión es que Si tiraba para arriba el dólar Empujaría el dólar yen Para arriba, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? El dólar ha tirado para arriba Y el dólar yen Que ha hecho subir ¿Vale? Lo tenéis ahí Y ya por estas vamos Que es el 50% 111,20 Aproximadamente Donde Nos encontramos que Pues Se vuelve pesado ¿Vale? El El gráfico Y puede que la entreventa Pero este es el medio Largo plazo En el dólar yen ¿Vale? Que está ahí arriba Esto es lo que esperamos Realmente Tocados tantas veces Que la tendencia continúe Con un dólar fuerte Y nos lleva hasta Ese dólar yen ¿Vale? Si el dólar Sigue fortaleciéndose Esto será relativamente Fácil Sencillo Y probable ¿Vale? Renta variable Fijaos que Os traje esta intersección La semana pasada ¿Vale? Esta intersección De los 2,700 ¿Vale? Y dijimos Bueno, cuidado aquí Porque está este punto Está este punto Y está este punto Esta otra línea de tendencia Por lo tanto aquí había Un triple cruce Por decirlo así Que era difícil de pasar En 27,30 27,50 Incluso 27,71 Digamos por aquí marcado ¿Vale? Que sería difícil de pasar Y creo que También ha sido bastante Escríbete el gráfico Porque fijaos Fijaos Esa línea que tenemos ahí Cómo ha cambiado La película Cómo efectivamente La ha entrado venta Desde la semana pasada Ya Ha entrado venta Que ha dejado el precio De nuevo Ha cerrado la semana Por debajo De este canal De esta tendencia ¿Vale? Y claro Está trazado así Pero si sacáis Estamos en vela semanal Si sacáis vela diaria Vais a ver que estos canales Responden a techos aquí A techos aquí A techos aquí ¿Vale? Y por lo tanto Era predecible Que pudiese dar la vuelta Ahí Bueno yo creo que ha funcionado Había bastante resistencia En esa zona Y acertamos con ese pronóstico Ahora lo siguiente Que será Claro diréis Bueno y ahora ¿Cuál es la siguiente parada? 2.640 Fijaos Dada la vuelta Y apoyo En esta tendencia alcista ¿Lo veis? Por lo tanto 2.600 Y 2.640 Próximamente Puede ser un buen apoyo Porque se va a encontrar Con esta zona ¿Vale? El techo de esta caja Y con la tendencia principal Que trae desde aquí ¿Vale? Si es que sigue cayendo El mercado americano Hay que ver si Si se da una pausa Si lateraliza O si empieza a tener Tendencia bajista Pero estamos cerca De unos máximos Y puede ser interesante Fijaos el DAX Esto era el pronóstico ¿Vale? Esto era un pullback Llega a 11.300 Da la vuelta Esto es lo que ha hecho esta semana Efectivamente Ha dado la vuelta Lamentablemente Hemos acertado Y va a 11.000 Y justo a 11.000 Se vuelve verde la vela ¿Por qué? Porque es una barrera psicológica Compra en 11.000 Que dudo mucho que aguante Y que veremos de nuevo 10.750 Pero sobre todo Lo que temo Es que veremos 10.000 puntos ¿Vale? 10.000 puntos 10.000 puntos 10.750 Un doble hombro Una figura hombro Cabeza hombro invertida Que quiere impulsar el DAX Para arriba Pero no creo Lo normal es 10.750 Que ya han sido perforados Se vuelven a perforar otra vez Y esta vez Vamos a 10.000 puntos En el DAX Lo cual confirmaría El escenario más negativo Para Europa ¿Vale? Y atentos Insisto Al PIB alemán Que saldrá esta semana IBEX 35 Milagrosamente Ha aguantado bien 8.984 Pronosticábamos Que sería 8.600 Y está en 8.926 O sea que ha aguantado Bastante bien Teniendo en cuenta El mercado alemán Cayendo ¿Vale? Y por último La materia prima Con el oro Porque el oro Fue uno de los que comenté En la apertura semanal En el vídeo Que subí hablando Comenté el oro Diciendo que El fortalecimiento del dólar Traía una corrección del oro Debería traerla De hecho el nivel Que dijimos Durante el lunes De la semana pasada En el vídeo Fue 1.300 O 1.290 Serán los siguientes niveles Que veremos Durante la próxima semana Los próximos días En el oro Bueno de momento Hemos visto los 1.300 ya ¿Vale? Ahora solo falta Que esto se confirme Y siga bajando Y llega a 12.90 A 1.290 dólares El lingote ¿Vale? La onza Y a partir de ahí Puede que le entre en compra O puede que continúe enfriándose Si el dólar Sigue fortaleciéndose Vuelvo a la misma historia Todo lo que ocurra Está relacionado con el dólar Si el dólar Sigue fortaleciéndose El oro va a seguir cayendo Amigos ¿Vale? Y es normal El oro va a subir Pero el oro todavía No va a subir Y bueno Eso es todo Para esta semana Espero que los gráficos Te sean de ayuda Te clarifiquen un poco Las cosas La visión Que comparto contigo Y bueno Te suscribas al canal Si no lo estás ya Y comparte en redes sociales Pues el material Que vamos subiendo Si es que te gusta Y lo aprecias ¿Vale? Espero que se te dé bien La semana En cuanto al trade Y un abrazo a todos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video